muy buenas amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy bienvenido nuevamente a mi canal crypto play game donde bueno les estoy trayendo lo que es diferentes formas de generar ingresos mayormente lo que son juegos nft sin antes recordarles que bueno puedan entonces unirse a mi canal de telegram donde constantemente estoy compartiendo lo que son otras formas generar ingresos como son los hibia wise o los airdrop que proyectos tanto de juegos nft como de diferentes cripto moneda o token están haciendo consecutivamente para que entonces una gran comunidad pueda participar y así poder ganar u obtener algunos toques en específico así que si se quieren unir les voy a dejar en la descripción el link para que entonces puedan unirse a mi canal de tele vamos entonces ahora con lo que es el vídeo bien acá les quiero mostrar un juego llamado planet mojo pero que es planet mojo bueno planet mojo es un metaverso mágico verdad e imaginativo creado por un equipo de veteranos de la industria dentro de estos veteranos se encuentran lucas arts ea activición y happy jam o sea son relativamente industrias duras en cuanto a los videojuegos y en este juego los jugadores van a competir con equipos personalizados de criaturas míticas en un conjunto de es por juego pvp ambientaban misterioso planeta alienígena con una profunda narrativa que se revela con el descubrimiento y el tiempo el objetivo a largo plazo de este juego es crear un conjunto de juegos sostenibles y expansivo para la próxima generación de jugadores en el que sean propietarios de sus activos en el juego y puedan opinar sobre la factura dirección del proyecto esto es como la visión de la empresa que está detrás de este gran proyecto por lo cual este juego está basado en el metaverso verdad es un juego web 3 construido en la cadena de poligon verdad donde nosotros entonces tendremos lugar en un planeta alienígena exótico y de lumbrante donde diferentes criaturas feroces luchan para preservar sus hogares y su mundo natural de una fuerza tecnológica invasiva conocida como el flagelo nosotros los jugadores vamos a entonces a competir tanto en mazmorras o pv como también torneos pvp verdad a medida que iremos entonces revelando la historia dentro del juego obviamente nosotros vamos a poder ganar tokens o recompensas dentro del juego por obviamente lo que hagamos dentro del juego ya sean las victorias que obtengamos o las diferentes participaciones que obtengamos dentro del juego así que bueno chicos vamos ahora a analizar un poco lo que es su página web bien aquí estamos en la página web entonces de planet moho si un punto importante es que vamos a tener un framing verdad o un minteo gratuito pero ya le voy a explicar eso próximamente aquí tenemos lo que son sus comunidades en su disco y su twitter nos viene explicando un poco acerca de que es el juego como pueden ver acá este podemos ver como va como más o menos va a ser el juego verdad va a ser por turnos muy parecido a un juego que se llama elemental riders pero con más movimiento si tenemos lo que el diferente equipo que vamos a manejar o como lo vamos a armar para manejarlo si tenemos lo que son los héroes y tenemos lo que son los mojos que son estos bichitos verdes que se ven acá con muy parecido a lo que es group si podemos ver lo que es un trailer del juego también nos explica un poco acerca de que lo que vamos a hacer verdad vamos a utilizar lo que son tácticas contra nuestros diferentes oponentes para poder derrotarlos con diferentes boss también si vamos a enfrentarnos a lo que es diferentes oponentes en tiempo real verdad o sea con otras personas de forma competitiva y vamos a estar participando en un torneo donde vamos a ir escalando este en la rama por decirlo así estos son los mojos verdad que es muy parecido a algo o hablando verdad de por ejemplo lea one legends me recuerda mucho lo que son los niños que van saliendo de de la de nuestro campo amigo verdad pero este con la diferencia de que obviamente aquí nosotros vamos a obtener diferentes mojos ya sino que no van a ser de ningún lado sino que lo vamos a obtener en los diferentes planetas que estén sí bueno viene hablando un poco acerca de los campeones verdad que van a estar dentro del juego y las diferentes un país que han tenido verdad acá se pueden mostrar también tenemos lo que es su roadmap estamos ahorita bueno vamos a empezar el q3 verdad de este año y ellos próximamente según el rock map van a tener un motor un nuevo torneo así que hay que estar muy pendiente en sus redes sociales para poder entonces participar tenemos lo que es la parte del team o del equipo lo importante que tenemos un link en acá así que si queremos saber un poco acerca de ellos como en este caso el fundador que es mike levin podemos entrar a su linkedin y vamos entonces a poder observar lo que es un poco de quien está aquí en el fundador de este de este juego sí y bueno en la parte casi final tenemos también lo que son sus partners entre los entre los que conozco está animo cabrán poli con estudio con las más correns verdad entonces detrás de esto o entre sus partners mejor dicho hay empresas este bastante fuerte en lo que es el mercado tenemos acá un formulario que podemos llenar en cuanto si tenemos alguna pregunta alguna sugerencia podemos hacerlo y en la parte final tenemos lo que son sus redes sociales twitter discord telegram youtube medium twitch y e instar si algo importante que les quiero mencionar verdad que ya les había asomado algo es sobre el framing y esto es muy importante porque nosotros vamos a poder estar ganando white list para poder entrar en el juego verdad o sea esto no van a vamos a poder tener la oportunidad de obtener nfts de los cuales nosotros vamos a poder o vender si queremos en el market ya que si nos vamos un momento a lo que es open sea y vamos a lo que es el precio de los mojos en este caso que estos son los mojos verdad que están alrededor de 0.18 ethereum si y también eso depende de su rareza en 0.25 0.33 0.35 ethereum verdad y en cuanto a los campeones están en 0.011 0.012 verdad 0.013 también dependiendo de su rareza así que bueno todo para que tengan una idea de cuál es el precio de los nfts verdad pero en cuanto a lo que el framing nosotros vamos a poder estar uniéndonos a lo que es su twitter o siguiéndonos en twitter y uniendonos a su discord para participar en diferentes actividades que ellos van a estar haciendo por ejemplo si nos vamos a su twitter podemos ver que ya casi tienen los 100 mil seguidores si y precisamente tienen activo lo que son dos jibia guay por decirlo así que son éste ellos estarán dando 10 wailies simplemente por participar en este post en particular dándole obviamente un light retuiteando verdad y comentando junto agregando tres amigos verdad y también agregando lo que es la wallet de nosotros en la red de polio ya sea la de metamask o la de truce wallet aparte de ésta tenemos también otra por acá que es esta que está acá verdad que también están este dando 10 wailies más simplemente por darle like a este post repitirlo y en los comentarios de dejar un comentario positivo obviamente y agregando dos amigos más así que estas dos actividades están totalmente activas verdad en los cuales podemos participar y bueno tal vez podamos quedar verdad por un nft de eso en su disco también tienen diferentes tipos de actividades pero lastimosamente la han cerrado aquí como pueden ver había una sección que se llamaba mojo store la que uno participaba de igual forma en lo que actividades que ellos hacían como por ejemplo éste verdad darle retuite la y comentar el siguiente post y por eso íbamos a estar ganando 250 mojo points y al llegar a 500 íbamos a poder entonces intercambiarlos por un por una caja misteriosa que pueda obtener un nft pero lastimosamente ya cerraron esa opción así que simplemente queda estar pendiente de su twitter en este caso que ellos están posteando prácticamente casi que diario diferentes actividades como hibia wise verdad y bueno esperar si más adelante o en los siguientes días abren lo que es otra vez la sección para tener entonces la oportunidad de participar tanto en discos como en twitter verdad entonces es importante tener esto en cuenta ya que es un gran proyecto se ve que va a ser un juego totalmente increíble verdad en el cual nosotros entonces vamos a poder entrar de forma gratuita y vamos a poder entonces si obtenemos un nft bueno pues mucho mejor verdad ya que si llegamos a venderlo en opens y bueno es un dinero extra que vamos a estar ganando allí así que bueno amigos le quería traer esta información este gran proyecto espero que lo tengan en cuenta y puedan participar si te gustó el vídeo bueno apóyame con un like que me ayudaría mucho también suscríbete al canal que me ayudaría también mucho y está pendiente de mi siguiente vídeo que voy a estar trayendo al canal así que bueno sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro vídeo